Cartelera de actividades culturales Miércoles 20 de Julio En la Sala Teatro Cantegril de Punta del Este se proyectará un video sobre la vida y obra de Marconi conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia Además actuarán el Coro de Abuelos de Maldonado y la soprano María José Badano La actividad comenzará a las 19 horas El Jazz se instalará en el Liceo Departamental durante cuatro fechas los días miércoles 20 y 27 de Julio y el 3 y 10 de Agosto El ciclo Jazz al Liceo se presentará bajo modalidad teórico práctica y se contará con la participación de músicos locales La cita es a las 19 horas y se cuenta con la organización del colectivo cultural Lengue Lengue Jueves 21 de Julio El ciclo Teatro a la Gorra propone disfrutar de una competencia de improvisación teatral en la que participarán alumnos y docentes de la Escuela Maldonado de Arte Escénico La entrada es libre y las invitaciones se podrán retirar desde las 19 horas del Día de la Función en el Hall del Teatro Viernes 22 de Julio Con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del artista plástico Carlos María Tonelli el doctor Julio María Sanguinetti brindará una charla en su homenaje el día viernes 22 Asimismo se habilitará una muestra con una selección de sus obras y la Intendencia de Maldonado designará con su nombre a la Escuela de Artes Plásticas y Visuales Continúa el ciclo Gracia, Fe y Redención en el Cine En este marco se proyectará a la película italiana La Leyenda del Santo Bebedor del director Hermano Olmi La función tendrá lugar en la sala Enrique Raimondi con entrada libre y gratuita Sábado 23 de Julio La banda de rock Fusión Ua Chupá presentará su disco Por Razón de su Destino el sábado 23 en el Teatro Casa de la Cultura de Maldonado Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en el local de Maluca localizado en peatonal Sarandí a un costo de 150 pesos Hasta el 13 de Agosto Con motivo del nuevo aniversario de Punta del Este se puede disfrutar del mural de los 500 años del Encuentro de Culturas en el Espacio Gorlero La iniciativa está compuesta por obras de pintores y fotógrafos tanto nacionales como extranjeros Se puede concurrir hasta el sábado 13 de Agosto de martes a sábados entre las 10 y las 16 horas y hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!